Era un domingo allá en Jerusalén, cuando en un burrito Jesús entra a padecer. Todo el pueblo humilde los salió a recibir, y con entusiasmo comenzaron a decir. ¡Arriba nuestros ramos cantando al Señor! ¡Arriba nuestros ramos cantando al Señor! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!